Pertenezco a una agrupación que se formó espontáneamente, porque cuando íbamos a la plaza éramos todos familiares dolientes. ¿A vos quién te desapareció? A mí mi hermano, y a vos mi marido, y a vos una hija, un hijo, y además nosotras un nietito. A ver, ¿dónde te vas a buscar vos? Yo una comisaría. ¿Un nietito, una comisaría? No. ¿A dónde? ¿Y una casacuna, orfelinato? Bueno, formemos el grupo de las que somos madres y abuelas. Somos madres y somos abuelas. Es un reconocimiento permanente a su incansable labor, lo mismo que las madres, desde el enfrentamiento y denuncia de la dictadura, frente a las debilidades del proceso democrático en los primeros momentos, del dictado de la ley de obediencia de vida y punto final. Son 33 años de lucha permanente y con los resultados que conocemos, como 105 nietos recuperados, y la formación de una conciencia sobre la apropiación de los bebés que hoy está siendo juzgada por la justicia federal con respecto al plan sistemático. Las abuelas son figuras universales, el premio que le otorgó la UNESCO hace menos de un mes y medio es un reconocimiento y bueno, seguimos planteando el premio Nobel de la Paz para las abuelas. Hoy, después de 34 años, viendo los logros que ellas, a lo que llegan, con los 105 nietos recuperados y con la fuerza que tienen, me parece que es un día para reflexionar. El sábado fue el Día del Derecho a la Identidad. Es un día donde las abuelas nos enseñan que cuando hay un objetivo claro, todo se puede. Nosotros hoy las homenajeamos a ella, va a haber muchos nietos que son artistas, que tienen distintas actividades, que son las que le van a dar el reconocimiento a ella y bueno, me parece que va a ser una jornada muy emotiva también. Las abuelas son memoria, identidad, justicia, la posibilidad de volver a juntar lo que fue separado, tiene que ver con la reparación, tiene que ver con la vida, tiene que ver también con la recuperación de los valores más profundos de la equidad y de la democracia, tiene que ver con volver a reunir las generaciones, son testimonio, testigas y al mismo tiempo luchadoras, constructoras, de lo más valioso que ha dado la Argentina en los momentos más oscuros. Nosotros preparamos un archivo biográfico familiar para darle a los chicos cuando después quieren recibirlo todos los datos de grabaciones, fotos, films, lo que hubiere de papá y mamá, porque como no los van a conocer, queremos que los conozcan aunque sea a través de la historia contada por familiares, amigos, vecinos, compañeritos, etc. O sea que sí, la restitución de esas 400 identidades es nuestro desvelo, por eso un acto como el de hoy quizá conmueva a algunos, puedan venir ustedes que nos ayudan poniendo en pantalla esto, y a veces no tenemos escrúpulos de ir a un programa medio trivial, porque sabemos que hay gente que lo mira, hay público para eso también, y nosotros nos acomodamos a reírnos y compartir el programa, pero largar el mensaje que debemos largar. Kirchner sacó el tema de sentirse hijo de las madres y las abuelas porque es generacional, porque luchó, porque corrió también sus riesgos y porque tomó el poder que tuvo como senadora y ahora como presidenta y lo va a seguir teniendo, y él también, Kirchner, la bandera de los derechos humanos por ser compañera de nuestros hijos.